Hola a todos y bienvenidos a este nuevo operativo UCA. En el operativo anterior ustedes vieron que compré este auto, lo envié finalmente por el anterior que tenía. Y bueno, hablemos un poco de lo que es el seguro. El seguro, como en todos los países, para los nuevos personas en el camino, en este caso yo manejando en el Reino Unido, tengo muchos años más manejando, pero aquí tengo recién un año, el seguro es bastante caro. Podría llegar a costar 2.000 libras, en mi caso ha sido un poco menos, por la edad y por diferentes consideraciones, el tipo de motor, que no es tan grande, etcétera, etcétera. Pero hay un sistema también que supongo en otros lados, en el cual te instalan una cajita, la que se llama la black box, la caja negra, y digamos para revisar un poco qué tan bueno eres manejando y ellos poder tener esa información para, en el momento de la renovación, cobrarte más o cobrarte menos. Yo he aceptado, porque la reducción es aproximadamente como de unas 300 libras al año, que no es nada despreciable. Así que veamos cómo es la cosa, porque para mí es algo nuevo. Y esta es la famosa black box, la responsable de que suba o baje el valor de tu seguro en la renovación. Bien, todo listo, todo terminado, y aquí parece que no ha pasado nada. Ya está instalada la cajita. Y acá empezó a llover cosa rara, cosa de todos los días. Bueno, ya con esta cajita instalada, tengo que tener más cuidado del volante. Menos mal que hice la exigente prueba al auto, antes de la instalación. Así que bueno, comprobé que está todo en orden, y ahora a manejar con mucho más cuidado. Y mientras afuera continúa lloviendo, yo ya regresé a casa, subí acá, y estoy listo para empezar nuestro segmento cervecero. El día de hoy, con la cerveza Speed Fire, la escupefuego. Vamos a conocer por qué se la llama escupefuego. Por favor, Oscar allá del otro lado, por favor, danos la información acerca de esta cerveza seleccionada del día de hoy. Hola Enrique, gracias por enviarme esta cerveza. Bueno, una Speed Fire. Esta vez sí la voy a probar, porque me compré una. Ya que tú me dijiste con la revelación lo que íbamos a hacer. Pero bueno, la Speed Fire es una cerveza del tipo Ale, que es una cerveza típica británica, típica inglesa. Y bueno, entrando un poquito en lo que es la botella, en lo que es la etiqueta, tenemos aquí un diseño bastante dinámico, bastante fresco, porque esta cerveza fue rediseñada recientemente. Pero es una cerveza que fue lanzada en 1990, en conmemoración de la Batalla de Bretagne. El 50 aniversario, si no me equivoco. Y bueno, al ser una cerveza conmemorativa, han utilizado los colores de la bandera, típico en cervezas conmemorativas, que se utilizan los colores británicos, en azul rojo. Y han utilizado una botella transparente que deja ver el ámbar del producto. Esto, a su vez, le da cierto dinamismo. ¿Por qué? Porque el color ámbar, al ser un análogo del rojo, le da una continuidad con la marca que está acá. Y le da una continuidad de color. Entonces va como un rojo, azul, rojo, azul, rojo. Lo cual es bastante interesante. No han utilizado nada interesante para el cintillo del cuello. Simplemente lo utilizan para el slogan y el nombre de la blueberry. Y tiene bastante visibilidad. ¿Por qué? Porque utilizan una tipografía de nombre, lo tengo por aquí, Alternate Gothic, que tiene alta visibilidad. Pero ellos, los diseñadores, la han modificado. Fíjense que aquí en las astas del logotipo, las astas de la letra, le han puesto como unos picos que tienen una inclinación similar a la de la línea que utilizan aquí, el vuelo del Spitfire. Y eso le da cierto dinamismo también. Entonces, bueno, es una etiqueta cumplidora, una etiqueta bonita, sobria a la vez. Tal vez para un público adulto que se identifica con su patria. Que ellos tratan de tocar ahí esa fibra británica. Y, bueno, aparentemente lo logran porque si la han lanzado en 1990 y siguen el mercado es porque, bueno, la cerveza debería ser buena. Bueno, te dejo la parte, como siempre, la parte más difícil que es la de la cata. Pero, como te dije al principio, yo también la voy a probar. Bueno, salud y saludos a la audiencia. Muchas gracias, Oscar. Justamente lo que estás comentando ahora, pues, despierta un poco mi apetito por conocer un poco más del tema. Y justamente tengo cierta información que he conseguido sobre el Spitfire. Pero bueno, pongámonos en contexto un poco para poder entender más. No solo el nombre de la cerveza, pero un poco más de historia. Lo que yo le llamo aquí en este canal Historia Life. Tampoco nos complicamos mucho. Pero bueno, pongámonos en contexto. Durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió lo que es la Batalla de Inglaterra entre julio y octubre del año de 1940. Esto incluía una serie de combates aéreos en territorio británico y en el Canal de la Mancha, que es el brazo de mar que separa Francia de la isla británica. Los alemanes intentaron invadir a los británicos, obviamente, para, digamos, destruir la industria, para que ya no se sigan produciendo más aviones y de esa manera reducir la resistencia en el sector. Sin embargo, al final, pues, los británicos lograron neutralizar a los nazis. Y desde ese momento, pues, se empezó a utilizar la isla por medio de los aliados para contraatacar a los nazis y liberar a Europa, finalmente, de ese domingo. El Spitfire, el nombre de la cerveza, fue el avión de guerra más fabricado durante la Segunda Guerra Mundial por el Reino Unido. Y lo que me parece muy interesante es que tenía un motor Rolls-Royce. De hecho, en mis archivos debo tener un video que hicimos justamente con Oscar hace algunos años atrás, en el cual estábamos en la ciudad de Derby, y nos explicaban el bombardeo alemán en el sector, porque la fábrica estaba por ese sector. Y nos contaban un poco de la experiencia de ese bombardeo alemán en los años de la Segunda Guerra Mundial. Así que voy a buscar el video y a ver si lo compartimos aquí para que conozcamos un poquito más del tema. Este avión fue diseñado por Reginald Mitchell en el año de 1934. Y lo importante de este avión es que era más rápido que los otros aviones y podía volar, inclusive, más alto que los alemanes. Entonces, esa fue la clave del éxito del avión. Su producción terminó en el año de 1947. Y bueno, pues desde ahí la tecnología ha hecho que cambien muchas cosas. Pero bueno, creo que esto algo como básico. Conocer un poco sobre por qué se llama Speedfire. Y el diseño lo dice un poco. Vamos a probarla y a describir el sabor de la Speedfire. Atención, señores. Muy bien. Esta es una Brown Ale. Vamos a hacer... Me comprometo en este momento a hacer un video sobre las cervezas también para poder entender también un poco más qué es una Brown Ale, qué es una Porter, qué es una Lager, etcétera, etcétera. Esta es una Brown Ale. No es una cerveza tan oscura. Tiene un olor frutal. Bastante atractivo. La espuma... La espuma un poco dorada. Es una cerveza que tiene, digamos, no tan buen cuerpo como la tendría una cerveza más oscura, la que hemos probado anteriormente. Pero obviamente es mucho más... un poquito más espesa que una Lager, en todo caso. Probémosla. A ver qué nos dice. Muy interesante el sabor. Tiene un sabor... Se le siente el tostado de la cebada. En otras cervezas con el mismo color no se le siente eso. Esta sí lo tiene. La cebada tostadita. Tiene un buen sabor. Fragancia y sabor frutal, con un amargor ligero al final, lo cual permite que sea una cerveza que la puedas consumir por largo rato. Hay otras que, por lo fuertes que son, no te permiten más que una o dos. El grado alcohólico es de 4.5. Creo que por eso también podemos decir que no es una cerveza tan contundente al probarla. Pero está muy buena. Yo diría que... Ha pasado la prueba y está totalmente recomendada, señores. Con esto damos la finalización al episodio de Operativo UK del día de hoy. Y nos vemos en el próximo operativo. Saludos. ¡Gracias!